Con el objetivo de dar a conocer el producto y abrir nuevos mercados, media docena de empresas mexicanas exportadoras de tequila, mezcal y de vino mexicano presentan sus marcas en Vinexpo de Burdeos, Francia, la principal feria profesional de vinos y bebidas destiladas del mundo. Mucha gente ve el stand y dice vino mexicano, mucha gente dice no sabía que sea vino mexicano, mucha gente que se acerca dice no sabía o más bien he escuchado del vino mexicano pero no lo había visto en ningún lugar, entonces llegan muy curiosos y la gran mayoría se llevan una muy grata sorpresa. Casi todas las empresas mexicanas participantes son productoras de tequila y de mezcal, las dos bebidas de México más conocidas en el mundo, pero sobre las que los tequileros apuntan que todavía existe desconocimiento sobre sus variedades. Lo que sentimos que la gente tiene interés es conocer a ese desconocido que es el agave, que es una super planta donde salen muchos destilados. La mayor parte de los más de 2.300 stands de 40 países expuestos en la feria son de marcas de vino, pero pese a ello, los destilados y entre ellos las bebidas extraídas del agave, tienen buena aceptación entre los más de 45.000 profesionales de 150 países que participan en Vinexpo. Nosotros ya tenemos exportación en Europa y lo que queremos hacer primeramente es mostrar al público europeo y a todo el mundo las diferentes categorías en mezcales. La 19ª edición de la Feria Emburdeos, que este año tiene a España como país invitado de honor, realiza catas de vinos y de diversas bebidas, así como conferencias y seminarios entre los que destacan los dedicados a las nuevas tendencias del sector. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.